Misael Rivera y Fernando Villegas, dos peloteros que brillaron con Zaraperdo de Saltillo, ahora el destino es diferente, serán con los charros de Jalisco. Villegas viene de ser novato del año de la temporada 2022-2023, con los mismos charros, Misael Rivera igualmente viene de hacer buen trabajo con la novena de Jalisco. Te dejamos la entrevista que tuvimos con ellos dos, que es lo que esperan de esta temporada, y que sin duda también se visualizan en Miami, que es el destino de esta nueva serie del Caribe que se celebrará en 2024. Te dejamos la entrevista con Fernando Villegas y Misael Rivera, ambos peloteros de Charro de Jalisco, dos peloteros que sin duda darán de qué hablar en esta temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Hola Misael Villegas, sin duda vienen a replicar el buen año que tuvieron de Saltillo, ambos, ahora con esta nueva aventura de Charro de Jalisco, ¿cómo ven y cómo sienten este nuevo inicio de invierno? Bueno yo primero, bueno, claro que siempre llegamos para hacer una preparación, para estar listos para la temporada. Bueno yo en lo personal, bueno yo me siento ya, ya me estoy sintiendo en forma, ya me siento bien física y mentalmente, me siento bien, pues ya listo para lo que venga. Estoy contento con la oportunidad, nuevamente de estar en la Liga de Invierno, que está catalogada como la más fuerte de México, y pues como lo dice mi compañero, llegar a prepararnos a un equipo que siempre es contendiente al título, eso te da un plus. Claro, ¿qué es lo que siente ahora vivir? Bueno, ustedes viven en el verano, vienen por momentos acá en la capital, pero ahora vivir una serie de vestidos de charros en México, en la Ciudad de México, ¿qué es lo que siente? No, pues ya mentalizados, ¿verdad? Mentalizados a donde venimos, pues como le dice Misael, pues venimos a un equipo realmente muy competitivo para llegar al título, y claro nos sentimos con toda la motivación, pero más que nada yo creo que el primer paso es llegar a playoff, yo creo que eso es lo primero que debemos pensar, y ya los demás ya se sabrá, a ver qué pasa. Y ver el ambiente Misael, en la capital cambia mucho, ¿no? Sí, cambia mucho, en lo personal a mí me gusta bastante venir acá, me gusta cómo se vive el béisbol, la verdad es que me gusta el clima, que se puede jugar a cualquier hora, que se puede jugar a la una de la tarde, eso me gusta mucho, y con lo que dices de venir vestido de charros a México, sí es algo distinto, la verdad es que sí, de repente como jugador estás acostumbrado a algo, y te mueve poquito, pero es una experiencia nueva. Ahora Gil Velázquez como manager, ¿cómo lo he sentido, platicado con él? Sí, bueno, yo en lo que estuve jugando en verano, tuve varias pláticas con él, él me hablaba de cómo me he sentido, cómo estoy, si estoy bien, y así, o sea, he tenido buena comunicación con él, para mí es un excelente manager, es una excelente persona más que nada, él sabe conectar muy bien con el equipo, y para mí es un excelente manager y persona. Gil Velázquez como lo dice, es una persona muy comunicativa, un manager que quiero pensar que va a ser buena química en el equipo, como lo dice, está en contacto con todos, en lo personal me tocó verlo jugar, con sus últimos años en México, y pues hay un respeto hacia él. Hoy que visualizan este presente inmediato, ¿va a ser complicada la temporada? ¿Por qué hay bastante talento ahí con ese equipo? Sí, pues se sabe que esta liga es muy, muy competitiva en todos los ámbitos, porque son equipos realmente muy fuertes, porque vienen jugadores de Estados Unidos, incluso extranjeros muy buenos, y bueno, es una liga muy fuerte, pero pues yo creo que este equipo nosotros tenemos para dar el ancho y pues llega el título, ya lo hemos hecho, y claro que vamos por más. Sí, como le dices, siempre es complicado, porque la liga es muy competitiva, como lo dice, vienen a jugar compatriotas que están en Estados Unidos y que vienen a darle un plus a la liga, eso te hace crecer como jugador, siento que a mí, en lo personal, la liga del invierno me ha hecho crecer como pelotero. Claro. En tu caso particular, que llegas, vas a ir otra vez a representar a México, ganaste el orden entre americanos y ahora vas a ir a los panamericanos. Pues muy contento, porque representar a México es un orgullo, es todo un orgullo, porque son sueños hecho realidad, que a lo mejor de niño un día lo pensaste y ahora son una realidad, pues yo me siento muy contento, claro, con lo que se ha hecho, y ahora vamos a los panamericanos, y claro, vamos con la misma mentalidad fuerte, de llegar a lo más lejos, de llegar por la medalla de oro, y llegar a traer todo ese orgullo para México. Ambos, ¿qué espera de esta temporada? ¿Se visualizan en Miami? Sí, claro, como lo dices, desde el día uno que tú reportas a la pretemporada, nos visualizamos en Miami, venir a representar a la liga, al país, la verdad es que es un anhelo que tenemos todos los compañeros. Es la meta, es la meta, claro que sí, es la meta, llegar a Miami, es lo ya, creo que lo último de la liga aquí, y pues como desde que llegamos, estamos con esa mentalidad de poder llegar, de poder llegar, porque claro que podemos, y bueno, eso vamos a trabajar duro para llegar. ¿Sienten que hay un cambio brusco cuando terminan el verano, y inmediatamente tienen que reportar septiembre, octubre, ¿lo sienten pesado? Pues sí, sí es algo pesado, porque sí es un agotamiento físico y mental, pero bueno, pues es parte de esto, es parte del show, claro, se determina la temporada de verano, nos damos un tiempecito de descansar, más que nada despejar la mente, descansar el cuerpo, pero ahora nuevamente a seguir, y venir con toda la mentalidad de prepararnos duro, y estar fuertes para la temporada. ¿Sientes el cambio, mis ángeles, es el cambio? Sí, pues como lo dices, como al principio de mi carrera, como ser un pelotero nacional mexicano, aprender eso de los veteranos, que te venían comentando de que es poco tiempo de descanso, el cómo recuperarte, el cómo prepararte, el cómo cuidar tu forma física, y pues sí, sí es duro, pero ya tenemos un poco de experiencia en eso. Claro, van a poner el cuerpo, ¿no? Sí, claro. Se va a trabajar. La gente en Guadalajara ha hecho clic con este equipo desde que comenzó. ¿Cómo se vive la afición de Guadalajara? Hace clic con ustedes, ¿no? No, sí, siempre hemos tenido una gran respuesta a toda la afición de Guadalajara, siempre la he tenido muy, muy presente, porque va mucha gente al estadio, apoya muchísimo, este, sí, claro, es una afición, este, claro, que sí les gusta, les apasiona, y es algo que uno como jugador, pues lo siente más, y claro, uno lo motiva más todavía. Sí, como lo dices, vivió estas temporadas en Charros, es como que el equipo es, como que el equipo de tradición de la gente de Guadalajara, de Jalisco, y sí, el ambiente es muy bueno, es muy bueno. Por último, nada más, dándose, ¿para qué está Charros en Jalisco? Para llegar a lo más lejos, claro. Un equipo, ya muy, siempre ha sido un equipo muy, muy bien formado, ¿verdad? Y muy competitivo, a mejor ciertas cosas que mejor pudieron pasar en el año pasado, bueno, son parte de eso, son parte del béisbol, pero pues este año venimos igual, con toda la mentalidad de llegar a lo más lejos, y este equipo puede llegar a lo más lejos porque se sabe, se sabe. Es el campeonato, como lo dicen mis compañeros, es de que este equipo siempre se forma para ser campeón, entonces todos nos visualizamos en Miami, y así va a ser.